Joven Julio, yo estoy enamorada de usted Una sorpresiva declaración Que porfiria está enamorada Si no cortas esto de una buena vez, vas a tener un gran lío con ella Que tendrá una drástica solución Tienes que hacer que ella se desenamore de ti ¿Cómo se hace eso? Hoy no te pierdas De vuelta al barrio